El alcalde Santos Ramírez manifestó que está dispuesto a apoyar la Semana del Turismo, pautada del 1 al 5 de marzo, por lo que se encuentra afinando ideas para que esta celebración sea exitosa. A través de una nota de prensa, detallan que se convocarán a las autoridades municipales y provinciales para el gran cierre que se efectuará en la Plaza Joaquín Inchausegui a partir de las 5 de la tarde, donde la alcaldía entregara la resolución que declara el 1 de marzo como Día Provincial del Turismo. Además, se exhibirán los atractivos culturales de los tres municipios de la región sur, Matanzas, Nizao y Baní. Por el clóster turístico y productivo de Baní, ofreció detalles sobre el tema su presidente arquitecto Juan Tejeda, quien expresó que gracias a Adón Pretour han logrado que el 1 de marzo de cada año se celebre el Día Oficial del Turismo, por lo que aprovecharán la festividad para llevar a cabo un programa de actividades educativas que sirvan de impulso al sector y al respecto señaló que el día 1 de marzo celebrarán una misa en la Catedral Nuestra Señora de Regla, el 2 estarán en Nizao, el 3 en Baní, sumándose a los actos protocolares de su fundación, el 4 en Matanzas y el sábado 5 finaliza con acto central con la participación de los tres municipios de la provincia Peravia. En ese sentido, solicitaron a la sociedad en general a participar en las actividades que se estarán realizando. En el encuentro estuvieron además los señores Seferino Velázquez y Firmo Valdés, miembros del Clóser Turístico, y por Adón Pretour, el presidente del organismo, Félix Feguero y Yaelis Baez, encargada de Relaciones Públicas.